Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos de fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ahí de ahí, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir, disfrutar este apasionante encuentro. Todos de pie para escuchar los himnos nacionales. Al escuchar cómo cantaron el himno, debo confesar que se me ha puesto la piel de gallina. ¡Gracias! A ver, Diego, querido, usted que sabe de verdad, ¿cuál le parece que va a ser la figura de esta jornada? Vinicio Junior siempre es un factor desequilibrante en el ataque de este tipo. Con ese estilo tradicional brasileño que le da un ritmo único a sus movimientos. Es la velocidad y el desborde en estado puro. Vincar a rivales más que ningún otro. Y posee los atributos físicos para salir ganando casi siempre. Me extraña, Diego, si usted lo dice, ¿cómo lo voy a discutir a usted, maestro? 5, 4, 3, 2, 1, ya estamos disfrutando del partido. Vinicio Junior. Vinicio Junior. La tiene que jugar hacia atrás. No consigue eludir al marcador y pierde la pelota. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Estable, ahí va. Oportunidad de gol. Primera oportunidad del equipo. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Vinicius Junior. Gabriel Jesús. La abre al sector izquierdo. Buen pase. ¡Fred! ¡Un derroche de talento! Atento para despejar en la zona caliente. Presionan y ya le ganan de nuevo. El cambio de frente. Danilo. Neymar. Al ras del piso. Vio el desmarque. Atención. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. ¡Qué lindo ese pase! Se eleva y cabecea. Saca la pelota y aleja el peligro. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Ahí va el disparo! ¡Qué habilidad tiene este muchacho! Se quitó el ribate encima y después disparó el arco. Arrancó con pelota dominada y no había manera de pararlo. Una corrida perfecta, lástima que no tuvo puntería. Neymar. ¡Qué habilidad tiene este muchacho! ¡Danilo! ¡Lleva el juego al sector opuesto! ¡Gracias! 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 Pasa el hueco, rompió la defensa, tremendo ! ¡Atención que ya le pegó ! Fred Prefiere no arriesgar Aquí está Casemiro Decide abrirla por la derecha Dániglo Rodrigo La abre por el sector derecho Aprovecha la posibilidad La pelota se va muy desviada Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir La tira lejos de su campo Envío profundo a la carrera Está habilitado Se va de cara al gol Quedó solo Increíble como llegó a sacarla Eso era un gol cantado Quiere sorprender con el córner corto Qué bien se escapó Qué bien lo vio Atención ¡Upa! Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quiten el área Lo toca así Es falta Rodrigo Rodrigo Sin problema Sin problema La atajada del arquero Esta no es una atajada cualquiera Bueno, no hace falta no es una atajada No es una atajada Y ahora se viene el contragolpe De un arco al otro No nos dan tregua Eder Militao Casemiro Danilo Neymar La tira larga cerca del área Se lanzan con todo en la contra Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir ¡Gabriel Jesús! Se fue muy arriba del arco Pudo dominar bien esa pelota Aunque me pareció que eso Lo dejó en una posición algo incómoda Y no le pudo dar precisión al remate Vinicius Junior Es un pase que rompe la defensa Fred, buen envío para él No se la pueden sacar Pase cruzado Vinicius Junior Cuidado que viene ese tiro para el mar Hizo muy buen trabajo para llegar a la pelota Lástima que no pudo concretar ¿Cómo ves el desarrollo hasta ahora, Diego? Claramente ambos equipos Han tomado el camino más conservador Más preocupado por no cometer errores Que por tomar la iniciativa ¡Gracias! 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 Vinicius Junior Gabriel Jesús Abre el juego Y lateraliza el ataque Pase cruzado Enorme cabezazo Se anticipa Y la aleja del área Alex Tellez Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Eso pareció Infracción Y el árbitro la cobra Lo vio bien Busca el pase La juega larga A ver si llega Neymar La maneja Danilo Alex Tellez Despeja el peligro Al menos por ahora Pueda arrebatar Puede arrebatar ¡Puedo arrebatar! ¡Puedo arrebatar! ¡Puedo arrebatar! ¡Puedo arrebatar! ¡Puedo arrebatar! ¡Gol! ¡De Bersal! Eso es todo fácil Controló la pelota Acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créame que no lo es. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tiene que sostener la ventaja. Vinicius Junior. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Lo toca Clarito, estero libre. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Vinicius Junior, la juega hacia adelante. ¡Garribe Jesús! ¿A dónde le pegó este muchacho? Situaciones como esta pueden ser intimidantes, inclusive desde esa distancia. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Saca el pelotazo para los delanteros. Rodrigo tenía la marca muy encima. Y en cuanto quiso girar, la perdió. Quizá era mejor descargar el mismo parielo. Abre el juego y lateraliza el ataque. Busca el hueco. Campia y la manda al centro. Marquinhos despeja lejos de su arco. ¡Fred! ¡Fred! ¡Vinicius Junior! Intenta un pase al vacío. La juega Daria. ¡Se tira de palomita! ¡Granza el bala del arquero! Gabriel Jesús aplaude al arquero reconociéndole la atajada. Y no es para menos, ¿eh? Fue una respuesta soberbia. ¡Llega justo para rechazar! ¡Qué pelota le puso! Se dieron vuelta las cosas y ahora quedaron muy expuestos atrás. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Lindo espacio encontró por ese lateral. ¡Fred! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Qué lo milita! ¡Le va a pegar! ¡Gol! 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 ¡Y lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Marca dos goles de diferencia y controla el partido. Una combinación fantástica. ¿Cómo se entienden estos dos jugadores? Y cuando se encuentran son peligrosísimos. Se estira la diferencia. Dos a cero es el marcador. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival. Brasil metió dos goles prácticamente seguidos. Y ahora pasa a ganar cómodamente por dos a cero. Gabriel Jesús, quien domina el balón. La juega por el medio. ¡Saca el remate! Revienta el peligro. ¡Saca violentamente! Alex Telles. ¡Fred! Neymar. ¡Reciben zona peligrosa! ¡Qué bien lo vio! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! ¡Epa! Con todo bajo acaba de salvar su equipo. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron juntito. ¡Uf! ¡Qué lío bárbaro! Se armó el área. No pudieron concretar. Pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. Despeja el peligro. Al menos por ahora. ¡Excelente control de la pelota! ¡Cabecea! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Tiene espacio! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Casemiro! ¡Marca muy firme! ¡Y le roba el balón! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Vuelve a empezar! ¡Estaba difícil pasar por ahí! ¡Rodrigo! ¡No puede hacer pie! ¡Allí avanza con todo! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡El arquero la manda lejos! ¡Vuelven a tener la pelota en su poder! ¡Alex Telles! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Buena chance para la contra! ¡Vuelve a tener la pelota en su poder! ¡Saca el peligro del área con ese despeje! ¡Lo cortan justo! ¡Si superaba el marcador quedaba solo en el área! ¡Se metió por donde más gente había! ¡Y la jugada se terminó ensuciando! ¡No había mucho para hacer! ¡Ahí va! ¡Abre el juego! ¡Se va a la derecha! ¡La juega profunda! ¡Gran pase por el medio! ¡Rodrigo! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! ¡Juega el balón hacia atrás! ¡Y Fred! ¡Pero por favor, amigo! ¡Así no se puede, hermano! ¡No! ¡Así no! Está claro que tenía una idea fija ¡Patear! Pero creo que esa obsesión lo llevó a apresurarse ¡Gana la pelota con oficio! ¡Gana la pelota con oficio! ¡Neymar! ¡Alex Telles! ¡Alex Telles! ¡Sale a toda velocidad! ¡La cruza sobre el área! ¡Saca el balón! ¡Y aleja el peligro! ¡La tiene que jugar hacia atrás! ¡Fred recupera la pelota! ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Yo todo lo contrario ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! ¡Tiro libre por esa dura falta! ¡Ahí va! ¡Le da desde ahí! ¡La pelota se va muy desviada! Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir ¡Casemiro! ¡Vamos! ¡Casemiro! ¡Alic Telles! La maneja Danilo Rodrigo Danilo Danilo, se lanza con todo el ataque Neymar Gabriel Jesús Busca habilitar, a ver si lo aprovechan Atento, firme y seguro Las pelotas del arquero La filtra la carrera Le pega ahí El uno, el uno, el uno Salva la monumental del arquero Impresionante el arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Eder militar A sacar lejos del área Ojo que respondieron Con una contra Ahora todos a correr para atrás Neymar Alex Telles Contagia a sus compañeros Bajando y da una mano en defensa Muy bien, muy bien Y lo bien que le quitó la pelota Limpio Con mucho oficio La pone por arriba Buen despeje Estuvo rápido y atento Hace rato que están aprovechando El carril izquierdo Se repiten los centros de esa zona Insisten en atacar por ese camino Quizás tuvieron al rival Y saben que por ahí Pueden encontrar alguna falencia La defensa va a tener que reforzar La marca en esa zona Si quieren evitar sobresaltos Devuelve la pelota al medio Alex Telles Vinicius Jr. Estamos en la media hora de juego ¡Corto justo y despejado! ¡Fred! ¡Maravilloso lo que acaba de hacer! ¡Está apento y rechaza la pelota! ¡Buen despeje en zona peligrosa! ¡Pasó muy bien! ¡Fred! ¡Avanza pero lo deja en zona! ¡Dispara! ¡Está! ¡Se fue muy arriba del arco! Está claro que quieren aprovechar El desorden que hay en la defensa El arquero no la pasó nada bien Con ese remate No puede salir desde la mitad De la cancha con claridad Y la termina perdiendo ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Saca el pelotazo para los delanteros Estupenda maniobra Distribuye por el costado Allí va el cabezazo Un gol más Iván Otro gol Otro show Para el recuerdo de los hinchas Lo separan tres goles Tienen prácticamente el partido en el bolsillo Así es como se cabecea Bien frontal, ojos abiertos Qué bien llega esa pelota Y qué bien pone la cabeza Para desviar la trayectoria Otra vez a sacar del medio El resultado parcial es 3 a 0 Qué buena pelota le pusieron Reciben zona peligrosa Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Vinicius Junior Vinicius Junior Busca atacar por el lateral Magnífico lo que hizo Al centro Adivinó la intención Y se interpuso Justito La juega hacia adelante Está negro Otro avance Que no prospera Por bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Fred Una secuencia exquisita De toques veloces Vinicius Junior Qué bien Llegó desde atrás Para desmarcarse Ahí está el cabezazo La intención Era muy buena Pero terminó todo ahí Traba lucha y gana Avalon Vinicius Junior Freddy el balón Alex Tellez Brillante control ¡Viva el fútbol! Cuidado Esta puede ser muy buena Vinicius Junior Quedó por delante Del último defensor Offside Linda pelota Qué bien lo vio No tiene suerte Con ese pase En profundidad Vio que su compañero Se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Lo vio bien Busca el pase Decide abrirla Por la derecha Es un ejemplo perfecto De lo que no Hay que hacer En un contragolpe La indecisión Y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara posibilidad de gol Se reanuda el juego Desde el lateral Rodrigo Fred Juegan seguro Sin rifar el balón Gran corrida Por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan Rodrigo Daringlo Centro El corazón del área Otro centro Y el saque Desde la esquina Aleja el peligro Por ahora Brillante Habilitación Uy 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 Quedaron mal parados Atención Es lo que pasa Cuando no atacas De forma ordenada Neymar Señoras señores Con ustedes Gabriel Jesús Abre muy bien La defensa Con este pase Está atento Y rechaza la pelota Daringlo Cuidado Que finish Se perdido Se perdido el cuarto Sabía exactamente Lo que tenía que hacer Antes de que la pelota Le llegara Se preparó Y todo Pero definió muy mal Lle llegan Llega justo para rechazar Se dieron vuelta las cosas Y ahora Y ahora De un arco Al otro No nos dan tregua Abre juego Y lateraliza el ataque Alex Telles Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Uy Por centímetro No llega esa pelota Le da muy fuerte A ese balón Prefiere no arriesgar Se la saca de encima Mucha precisión Ahora con esos pases Saca la pelota Bien lejos del área Falta Tiro libre Es lo que está Marcando el árbitro Por ahora Están ganando la batalla En el medio No dejan que el rival Pase la pelota Con comodidad Deja apagando El marcador La pelota salió Y es aquel áter ahí Esta es clara Puede pegarle Aleja el peligro Con esa despeje Forcejea Y recupera el balón Vinicius Junior Alex Tejes Tira al centro A ver si lo aprovechan ¡Señor de Charqué! Tejes de Charla Chote la pelota Inistes de Charla Para ti Subtitulado 硅 Allí se van abriendo por afuera Metió el disparo Lochevini estaba frente al arco Rodo era una jugada muy sencilla esta Y terminó tirando una masita ¿No? Muy flojo el pase Saque desde la banda La pasa de nuevo en medio ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Dentro el arco! La verdad se vuelve decepcionado Le pegó muy mal ¡Atención! Danilo ¡Rodrigo! ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota La revienta Largo pelotazo a dividir Danilo Rodrigo Rodrigo La aguantará ¡Gabriel Jesús! Va rechazando con ese pilotazo La juega bien hacia adelante Ojo que la defensa está mal parada El arquero toma la pelota Rodrigo Rodrigo, busca atacar por el lateral Con ustedes Neymar Va llegando al centro Aleja el peligro por ahora Abre el juego y lateraliza el ataque Pase cruzado de Daniel Cállar ¡Uy! ¡Toma la sacó el travesanio! ¡Toma la cinta! ¡Toma la sacó el travesanio! ¡Toma la sacó el travesanio! ¡Toma la sacó el travesanio! Se planta Firve y le roba la pelota Marquinhos Fred Alex Teches La controla Fred La tiene que jugar hacia atrás Alex Teches Neymar Amigos del fútbol Se ha terminado la primera parte Nos vamos al descanso Durante la primera parte Hubo un claro dominador Y la diferencia en el pueblo se refleja en el marcador Un 3 a 0 contundente Para irse al vestuario Con el partido casi definido Los tres goles de diferencia Dan la pauta de la gran actuación De este equipo en los primeros 45 minutos Tendría que pasar algo muy pero muy drástico Para que el resultado se revierta en el segundo tiempo Brasil se va al descanso ganando por 3 a 0 El equipo mantuvo un rendimiento brillante En la primera parte jugó bien y además Y además concretó sus situaciones Para los rezagados No se preocupen Esto recién reanuda No se perdieron nada Así le está marcando la infracción Parece que en esta se salvó El juez entendió Que no era para amarilla Atención Esta es buena Le dio el arco Casemiro Revienta Y la saca del área Férrea defensa Impenetrable Gabriel Jesús Recibe con peligro Tiro libre Dice el árbitro Recibe en zona peligrosa Gran corte Justo a tiempo Así es imposible Elaborar una jugada Para llevar peligro Necesitan mejorar Muchísimo la precisión De los pases Fred Alex Tellez Fred y el balón Vinicius Junior Fred Cuidado Gabriel Jesús Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí A ver si la puede controlar Buscan entrar por afuera Con ese pelotazo Con menos potencia Quizás llegaron Alguien Neymar Danilo Se la lleva Neymar Vinicius Junior Pasó muy bien La abre al sector izquierdo Buen pase Vinicius Junior Busca atacar Por el lateral ¡Qué calidad! Fred Abre el juego Por la izquierda Muy buen control La pone por bajo Despeja Sin contemplaciones Lindo centro Lindo centro Cabecea Puede salir La revienta Sin complicarse Toca y toca el equipo ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! La abre al sector izquierdo Buen pase Rompió por el costado ¡Ojo! Se le va y cabecea ¡Gol! 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 Todavía le faltan dos goles Para llegar al empate Terminaron mareando a la defensa rival Con esa sucesión de pases El juego vistoso Nunca Pero nunca pasa de moda Fue, es y será La forma más efectiva De conseguir buenos resultados Me pregunto Si estos hombres Tendrán suficiente capacidad De reacción El pase no prospira Están imprecisos hoy Le pegó Es upside me parece Sí señor Fuera de juego Alex Telles La tiene pegada al botín Gran pase a través de la defensa Pase cruzado de Alex Telles Revienta la pelota Sin sutilezas ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Rodrigo! ¡El Arquer impresionante! Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada ¡Buen despeje en zona peligrosa! 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 El peligro por ahora. Caboceazo terrible. ¡Gol! Centro preciso. Ejecución perfecta. Un excelente impacto de cabeza. Con la potencia y la dirección justas. Con este gol se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. Triplete histórico. Lo tiene bien merecido. Bien merecido. Hoy está sencillamente imparable. Se vuelve a poner en juego el balón. Hay una diferencia de tres goles. Y si se veía venir entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. Abre el juego por la izquierda. Sigue adelante con una genialidad. Bien defendido ese avance. Con la última línea replegada y sin desesperarse. Envío profundo a la carrera. Le pegó lo más. ¡Gol! 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 No había manera de que perdonara desde ahí. Con el tiempo y el espacio que tuvo, lo extraño habría sido que no la metiera. Sobre todo un jugador de sus características. Se reanuda el partido. La diferencia es ahora de dos goles. Alex Tellez. Vinicius Jr. Esta es clara. Puede pegarle. Gran quite. Trabando con convicción. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo. Le gusta encarar. Marquinhos. Alex Tellez. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Gabriel Jesús. Quien tomó el balón. Dispara el arco. ¿A dónde le pegó este muchacho? Qué vulnerable la defensa de este equipo. Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. Gracias. 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 Me parece a mí. Un contragolpe elaborado a la perfección. y concluido de la peor manera. Gracias. 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 Jesús. No puede moverse con libertad. Está muy marcado. ¿Túbo que hacer tres goles para que se dieran cuenta de lo peligroso que es? Por favor. ¡Por favor! Es de manos. Alex Telles. La controla Mark In 폭ts. ¡Fred! aquí está Casemiro intenta con un pase largo pero le faltó precisión la recupera rápido así es como se tiene que hacer la tira larga cerca del área estos tipos de jugadores no se achican esta vez perdió pero lo va a volver a intentar Fred Vinicius Junior gran jugada abre el juego y lateraliza el ataque ya llegamos al cuarto de hora del complemento tiene el objetivo principal casi asegurado es probable que ya no quiera arriesgar más busca el delantero a ver si lo encuentra recibe en zona peligrosa Vinicius Junior revienta el balón abre el juego y lateraliza el ataque busca habilitar a ver si lo aprovechan linda chance de gol puede ser Alex Telles Fred la domina Vinicius Junior bien lo tocaron es infracción ahí tiro libre bueno bueno otra advertencia no le va a mostrar la tarjeta a usted le hablo señor a usted árbitro tiene que serenarse un poquito esta vez se salva de la tarjeta pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería y le pega pegó en el palo tierra el remate quiso irse solo pero lo cortaron bien fue un buen intento está habilitado qué bien habían armado el contragolpe pero qué bien lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable en línea levanta la bandera posición adelantada la saca justo con buen rechazo qué lástima si pasaba era buena sí estuvo muy bien pensado faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase falta tiro libre nada que discutir Eder Militao Fred Fred busca atacar por el lateral cambia y la manda al centro rechaza el balón para salir del agua balón largo por arriba gran corte intercepta y gana el balón Vinicius Junior Alex Telles la juega profunda Vinicius ahí va puede tirar tal vez en la próxima esta defensa se tiene que despertar qué ventajas dieron para que metan ese centro lo que se va a dar a la próxima y la próxima y la próxima Pasa el hueco Y arranca la contra Cuidado Esta puede ser muy buena La saca fuerte hacia arriba No pueden salir desde la mitad de la cancha con claridad Y la terminan perdiendo Danilo Avanza bien con el balón por la derecha A ver que intenta Despeja el centro Y manda la pelota al córner Pasa el cruz ¡Gracias la oportunidad! Por favor también está el balón Pusieron contra las cuoras al rival Generando muchísimas situaciones claras de gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar Algunas de estas oportunidades Porque sabemos que los goles cerrados Los pueden lamentar al final Pasó muy bien Va con todo hacia adelante Le ponen el cuerpo Y pierde la pelota Casemiro Le saca la pelota Y corta la jugada Se planta firme Y le roba la pelota La tiene que jugar hacia atrás La filtra la carrera La juega profundo por afuera Intenta por arriba No Le faltó precisión a ese pase Corta el avance Corta el avance en su campo Y recupera muy bien el balón Eder Militao Rodrigo Rodrigo Mete la pierna y gana la pelota Bueno Bueno Mientras sigan atacando así La defensa rival No tiene de qué preocuparse Gabriel Jesús Rodrigo 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 Y el árbitro la cobra Estiro libre Domingo mete el cuerpo, traba y gana se queda con la pelota se la saca de encima esta es clara, puede pegarle lo vio bien, busca el pase señoras, señores con ustedes, Gabriel Jesús ninguno sea chico en el uno contra uno y el defensor terminó ganando en el duelo prefiere no arriesgar que bien lo vio, atención es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe la indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol vuelve a empezar es lo que tienen que hacer los defensores guinavirá, golpea de cabeza golazo, 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 golazo goooooool Ni más ni menos Hoy está intratable Cada vez que tocó la pelota generó una situación de gol Solo hay un gol de diferencia Lo intentaron con todo lo que tenían Pero igual se van con las manos vacías Hoy jugaron bien Pero la suerte no los acompañó Es bueno el avance por el sector derecho Atención, cuidado con esto Y se animó a encararlo nomás Decir que estaba justo, bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Es un pase que rompe la defensa Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir No les queda otra que salir a buscarlo ¿No? Es el único camino Alex Tellez Saca el pelotazo para los delanteros Rodrigo Cuidado Esta puede ser muy buena Pase cruzado de Danilo Alex Tellez Recupera la pelota Recibe en zona peligrosa La juega hacia adelante Lista pelota Que bien lo vio Alisson Aleja de su área Y vuelve a recuperar el balón Intenta un pase vacío La tiene que jugar hacia atrás Balón por el sector derecho Bien jugado Ah, tremendo lo que hizo Uy, 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 uy Menos mal que estaba ahí A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Abre el juego Y lateraliza el ataque Abre el juego por la izquierda Brillante control Viva el fútbol Fred Ahí va Abre el juego hacia la derecha Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición La juega bien hacia adelante Rodrigo Abre la defensa Con un pase entre líneas Siguió atento a la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Salen de contragolpe Vio el desmarque Atención Ahí va el balón Ahí va el balón Arriba con los puños Gana el arquero Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate Abre la defensa Con un pase entre líneas A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner A todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Vinicius Junior Es falta Pase un tremendo cabezazo Allí estaba Maravara Frente del tiro Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Acá se miró Va con todo a trabar Abajo sin falta Impecable Neymar Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Casemiro Danilo La juega hacia la banda contraria Alex Tellez Ahora buscan atacar Por el sector izquierdo Excelente control de la pelota Fred Casemiro La controla Fred Gran quite Trabando con convicción Con qué velocidad Bajó a dar una mano En defensa Mucho sacrificio Este muchacho Hoy en día Es común ver A los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere Un gran esfuerzo En lo físico Vinicius Junior Sale Es falta Amigos Tiro libre Se queda La bolsa Merecida Nada que discutir Cuando tenés esa velocidad Expones a que te cometan Este tipo de infracciones Es más rápido Que la mayoría De los defensores Y no lo van a dejar pasar Tan fácilmente Gabriel Jesús La tiene pegada Al botín Por el cuerpo Y no lo deja avanzar Que bien se demarcó Por afuera Allí va el cabecazo Gritaron Gritaron Que explote la garganta No Que explote el corazón Corazón Ya buena cosa Diego Tengo la sensación Que este puede ser El gol definitivo Centro preciso Ejecución perfecta Esa es la manera De cabecear Con decisión Y agresividad Ahora Ahora ganan por dos Buscarán liquidar El partido Prefiere no arriesgar Siempre está bien Ubicado para recibir A ver si lo aguanta Eder Militao Danilo Eder Militao Traba Traba lucha Y gana El balón Rodrigo La tira larga Cerca del área No se la pueden sacar Trató de hacerla individual Pero lo cortaron Juntito Pasó muy bien Qué buena pelota Le pusieron Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado De contragolpe Tenés que resolver Con decisión Hizo todo Lo contrario Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Estaba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Vinicius Junior Saca el pelotazo Para los delanteros Rodrigo Busca atacar Por el lateral El centro Ahí está el cabezazo La tira lejos de su campo La tiene que jugar Hacia atrás Revienta el balón Cuidado Que puede terminar El gol Despeja el peligro Al menos por ahora Desde manos Atención A si bien El cabezazo Lo tiene Me la pudo meter De cabeza La defensa Debería cortar Ese rango De acción La abre Por el sector derecho Dániglo Intenta Un pase al vacío Brillante maniobra Saca el centro Al área La juega Bien La juega bien Hacia adelante Rodrigo Rodrigo Hubo un poco De indecisión En ese ataque Y la terminaron Perdiendo No pueden llegar Al área Rival Lógicamente No quieren correr Riesgos innecesarios Neymar Rodrigo Pasa el hueco Le ganó la espalda A los defensores Por afuera El centro Que sale desviado Por el defensor Es saque Desde la esquina Es corner Ojo que respondieron Con una contra Ahora todos A correr para atrás Gran pasa ¡Qué impacto! Danilo Eder Militado Neymar Para ustedes Neymar Vuelve a empezar Estaba difícil Pasar por ahí Danilo Buscó profundo Al delantero Pero le cortaron El pase El pase era malo Y no llega a destino Y se la termina Regalando al contrario Un error De cálculo Danilo Neymar Rodrigo Busca al delantero A ver si lo encuentra Se lanzan Con todo en la contra La abre Al sector izquierdo Buen pase Tira al centro Cabezazo Terrible Ahí va otro Pelotazo El arquero Está bien parado Y se queda con el balón Alex Telles El juez señala Tres minutos De tiempo añadido Alex Telles Aquí está Casemiro Prefiere no arriesgar Prefiere no arriesgar Reciben Zona peligrosa Qué bien se escapó Qué bien se escapó Eder Militao Neymar Rodrigo La tiene que jugar Hacia atrás Busca habilitar A ver si lo aprovechan La tira lejos De su campo Abre el juego Por la izquierda No Muy flojo el pase Sale el balón Y se viene el cambio Nomás Tardó tanto En hacer el cambio Que ahora es difícil Que el jugador Que entró Pueda marcar Una diferencia Tiene muy poco tiempo Para cambiar El desarrollo Del partido Danilo Se la lleva Neymar Marquinhos Rodrigo Está esperando Recibir la pelota Se puede generar Un hueco Bien puesto Ese balón Rodrigo Recibe con peligro Señoras y señores Amigos del fútbol El árbitro marca El final del partido Esta historia Se ha terminado